Te doy cuenta mirándome que tengo un problema fuerte en la cadera, creo que tengo que hacer un reemplazo de cadera. Porque el paso como que lo compensa. Porque veía que todos movían y yo no movía nada. Hay algo que es tremendo que es el tema de la cadera. ¿Viste? La cintura. No sé cómo viene ese tipo... ¿Cómo entras en calor la cadera? Porque Zavala, por ejemplo, está como... Es una bolsa de cemento. ¿Viste? Es el 0,40 para las puertas. Claro. ¿Cómo le pones bardal? ¿Cómo le echás aceite? ¿Cómo entras en calor? Yo tengo una ejercicio. Yo voy a jugar al tenis. ¿Viste? Tirás un poquitito, tirás acá. Vos antes de un baile, si tenés que entrar en calor con la cadera, ¿qué hacés? Hay un ejercicio, pero no sé si se van a animar. Sí, obvio que sí. Acá nos animamos todos, no están las salidas, pero nos animamos. Se puede ir contra la pared y muere todo... ¿Para Zavala? ¿Contra la pared? Yo no voy a mirar de afuera. Esto es así. Tenés que ponerte contra una pared, cualquier pared, y hacer... Cabeza, pecho, cadera y abajo. Cabeza, taca, taca, taca. Entonces vas sacando el movimiento. Esta al pollo le sale bien, ¿eh? Probálo. Esta al pollo. A ver, Juan, ¿cómo te sale? Estoy tratando de mirarme la pantalla. A ver, Juan. ¿A ver, Juan? Para mí con las manos arriba, así tenés que hacer. Pará. Lo único que pido es que el pollo se me aleje. Nada más. Yo lo hago, pero el pollo que se va a llenar atrás. Yo quedo, quedo acá, quedo acá. Cabeza. ¿A ver, Juan? Cabeza. Pecho. Pelvis. Acá. Cabeza. Pero me movemos la peli, Juan. No, pecho, pecho. Pecho, acá la peli. ¿Ah? ¿Pelvis? Dice pecho. Sacás. Cabeza. ¿Y así? Es medio duro. A mí me da duda que la bonita jugué al tenis toda la vida. No, pero a mí también le cuesta, pero... A Sabal también le cuesta. No, a mí también le cuesta, pero obviamente ella bailó toda la vida. No te podés mover así. Ahí va. Es imposible moverte así. A ver, Pusito. Te sale al revés, Pico, está bien, le hacés como así, taca, 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 vos haces. Ahí, yo hago ahí, pero me sale al revés, como que saco primero la cadera. En realidad estoy entrando calor la cadera, ahí, ve. Ahí va, ahí va. Está bien. ¿Qué es eso? Me siento como un salmón, me siento. ¿Le salió o no salió? Me salió como una sardinita. Me salió como una sardinita. ¿Le salió?